Muchas cosas, Jessy. Yo creo que estamos en una terapia de desahogo. Hablemos un poco de las buenas formas, el buen comportamiento en los eventos sociales. Leer las invitaciones es quizás el primero, porque por ahí empieza el evento de cuando te hacen ese honor de invitarte a la actividad, leerla, leerla completamente, porque allí vamos a encontrar el código de vestimenta, como bien mencionaba Ariadna. ¿Por qué es importante esto? Porque el código de vestimenta es el que le va a permitir a usted estar bien puesto, sentirse bien, sentirse cómodo y al mismo tiempo complacer al anfitrión con lo que decidió para su evento. Eso es muy importante. Leer todas las partes de la invitación, por favor. Sí, claro que sí, porque si tiene de la invitación de cantidad de personas y horario, también es muy importante respetar el horario, porque eso marca el inicio de la actividad y al mismo tiempo también el final de la actividad. Los RSVP no son relleno de las invitaciones. No, son necesarios. Pero como eso es algo del dominio de ustedes, es probable que gente que reciba una invitación vea esto que dice RSVP y no sabe lo que eso significa. Les vamos a explicar qué eso significa. Responder por favor, responde si bucle es del francés. También se pone en español inclusive, favor confirmar asistencia. Es un número o un correo para usted confirmar su asistencia. Y ahí es importante, no bote ese papel en el sofá, tómese un minuto. Llame a esa persona para declinar o aceptar, porque recuerde que su invitación es un costo de comida, de bebida y de un espacio en el evento, por más pequeño o grande que sea. En todos los eventos. Y es un costo. Si usted confirme asistencia o no asistencia, después de confirmada, yo puedo cambiarla. Si tienes tiempo, si recibiste una invitación, como pasa con las bodas, que suele ser un mes y medio antes, dos meses antes, o es un save the date, puedes cambiar de idea siempre y cuando esté dentro del marco del tiempo que te permitan. Por ejemplo, en una boda, si es una boda que está 15 días, no es recomendable porque ya no van a haber cambios que puedan ser. Pero sí, un mes, un mes y medio, sí se puede hacer el cambio. Ok, ok. Porque las circunstancias pueden cambiar. El comportamiento en la iglesia, si es una boda. Mira, la iglesia, primero, importante que recordemos, respetar las tradiciones del lugar donde usted esté, sea cristiana evangélica, cristiana católica. Respetar el código de vestimenta en el sentido de los escotes, en el sentido de los largos. No podemos perder de cuenta que estamos en un acto solemne, en un lugar que nos merece ese respeto y ese decoro de la tradición, de ese acto religioso. Entonces, si yo me quiero poner el vestido sexy, procurar tener algún tipo de pashmina o algún tipo de chal que me pueda servir para yo estar bien resguardada y mantener la prudencia en este lugar. Importante, aparte de cumplir con el horario, porque es muy desagradable usted llegar a un acto religioso cuando ya ha empezado. Entonces, si vamos a asistir al acto religioso, que es lo correcto, hay gente que solamente quiere asistir a la segunda parte del evento. Asistir, no vaya directo a la recepción. No, asistir a ambos eventos. Exactamente. Y es el más importante. Porque realmente, recordemos que el acto, en este caso de las bodas, esa es la celebración. Lo demás es una fiesta, donde estamos celebrando. Lo primero es el acto oficial que nos va a nosotros a partir de ahí permitir ser marido y mujer. Y pasa mucho, sobre todo con los fotógrafos. Si vamos a tomar fotos y videos, hacerlo desde nuestro lugar. No acercarnos al centro o cerca del púlpito. ¡Protestó Joan! O cerca del púlpito, donde vamos a dañar entonces el trabajo que están haciendo los profesionales del lente. Y si usted tiene una tía, mi mamá es fotógrafa de hobby, y a nosotros, siempre que hay una actividad familiar, una boda, la mamá, la mamá, me decimos, óyeme, tú no estás contratada en este evento para hacer fotos. Entonces, no interfieras con quien está haciendo el trabajo, que es el fotógrafo y el videógrafo. Porque da la casualidad que hay cuatro tíos que están todos ahí, arropando el momento, y le dañan la foto a quien va a hacer su trabajo. Inclusive en el video, que probablemente tienes... Que abre con teléfono, antes era con tabletas. A nosotros nos tocó una boda con diferido, y teníamos pantalla al frente, dígase un iPad de todo el size. Sí, sí, sí. Y que además, en el caso de los videos, que no necesariamente puedes editar ese momento perfecto, pero pasó alguien con el teléfono y lo dañan. Aparte de que la gente sepa que los letreros de prohibido o de nos queremos reservar el que usted guarde sus celulares no son de hobby y de stickers de Pinterest. Eso es porque las parejas quieren que usted respete y disfrute el momento de la solemnidad de su evento. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de la recepción. Si yo llego a cualquier recepción, de boda a cualquier evento social, antes que el dueño del evento, ¿yo puedo pasar o lo correcto es que yo espere que el anfitrión llegue primero? Lo correcto es esperar. Es esperar porque inmediatamente... Primero, si te dan el permiso de entrar, que no debería ser, si te dan el permiso de entrar, ya están obligando al personal de servicio a atenderte. Entonces, estás apresurando el momento de algo que todavía no ha iniciado. Gracias. Y inicialmente siempre hay fotos protocolares. En cualquier tipo de evento hay fotos protocolares iniciales. Entonces, estamos nosotros también interfiriendo en ese acto. Lo correcto es esperar afuera. Cuando veamos que ya llegan los anfitriones, que se abren las puertas, entonces nosotros entramos. Y respetar el orden de asignación de sillas. Van a ser mesas compartidas, muy probablemente, pero si nos ubicaron en esta mesa y en este lugar, tiene un sentido de por qué se hizo. Pedir a los coordinadores de la boda que hagan los cambios puede crear todo un cambio logístico, que no va a ser posible y es un momento que mejora. Sobre todo porque el coordinador del evento no te conoce y no fue él quien te asignó el asiento, sino el que te invitó al evento. Sino los anfitriones, exactamente. Y hay un detalle. Ah, perdón, perdón, perdón. Eso quiere decir que quien hace la asignación de mesa, es el cliente. Perdón, perdón. Quien hace la asignación son los anfitriones. Claro. Porque nosotros no conocemos a nadie. Con esto lo que quiero es que quede claro que cuando usted ve a alguien que está trabajando en una boda, estas chicas que están vestidas de negro, estos chicos que están vestidos de negro, ellos no saben quién es fulano, quién es mengano y por qué lo sentaron. Pero yo no me hablo con fulana, ¿por qué me pusieron ahí? Eso no les sé decir. Tienen que preguntarle a los dueños de la boda. Y hay un detalle, y ahí como dolida en el tema. Cuando usted se mueve de mesa, usted está cambiando un protocolo. Si usted quiere agregarle sillas a una mesa que no le corresponde, usted lo que está buscando es un problema. Porque usted está cargando una mesa que no necesariamente necesita ese peso adicional. Sí. Que para usted es una sencillez, pero para los que estamos trabajando en un evento, usted nos complica la existencia porque usted está cambiando la estructura de algo que fue pensado para ellos. Sobre todo por un tema del funcionamiento del servicio para que el evento sea exitoso. Vamos a comer, Jessy. Vamos a comer. Antes de comer. Bebir, no, bebida. Si yo estoy invitada, ¿cómo yo debo solicitar la bebida? ¿Yo puedo arrancar a beber desde antes? ¿O yo tengo que esperar que me lo ofrezcan? ¿Cómo yo puedo manejar ese tema? Esperar. ¿Qué es lo único que tienen? ¿Ocho años? No, pero que yo lo que bebo son 18. Esperar que se te ofrezca de lo que tienen disponible y de eso vamos a tomar. ¿Y si yo quiero comprar? Lo más importante es mantener la cortesía de que vamos a poner por encima los deseos, la abundancia o la limitación que tiene nuestro anfitrión para hacerlo sentir bien. Si lo que te brindaron fue un refresco o una sangría, pues refresco y sangría tomamos. En este momento, porque recordemos que estamos ahí primero porque nos consideran personas importantes, cercanas. Al mismo tiempo nosotros debemos responder esto con el mismo amor, con la misma empatía. Por eso tampoco debemos nosotros querer recurrir a ellos cuando pasa algo que no nos gusta, que nos pusieran en una mesa equívoca o que no me gustó la comida. No es el momento para usted ir a dar la queja a los anfitriones porque lo que va a hacer es hacer pasar el mal momento y sería criticar el acto. ¿Pedir una cuenta aparte en un evento privado? Mira, no se ve bien, no se ve bien. A menos que usted tenga un hotel todo incluido, que usted esté en algún lugar turístico y decide tener algo aparte, eso podría manejarse porque es un hotel ya todo incluido en una zona turística y usted está hospedado. De lo contrario no es lo recomendable. ¿Y te abren una cuenta en una boda? ¿Sobre mi cadáver? No, no hay que matarte, no hay que matarte. Estoy preguntando y yo no sé de eso. No hay que matarte. ¿Se puede hablar? ¿Se puede pedir una cuenta? A eso te iba a decir, el camarero lo puede abrir, pero necesita la autorización del dueño del evento. Ok. De poder hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero tú tienes que solicitarle al dueño. Bien, pero perdón. Se podría hacer, pero hay que solicitarle. Solicitársela. Ok. Y no es elegante hacerlo. Ok. No es elegante. Hablemos del tema comida, Jessy. Primero, esperar que nos inviten a pasar al servicio bufet, si es un servicio bufet. Nos van a llamar de diferentes formas. No se pares huyendo. Si tenemos una mesa de postres, la mesa de postres es de postres. Es decir, que va al final. No es de aperitivos. No va antes, exactamente. No es de aperitivos. Si es aperitivo, usted se va a enterar, porque va a ser un cóctel que va a estar antes de la fiesta central. Entonces, esa mesa de postres debe mantenerse intacta, no desde el inicio, sino hasta el final, luego del servicio bufet. Y en el servicio bufet vamos a servirnos nosotros del plato cuando estemos en la pila, frente a la pila. Dígase que no me voy a parar y voy a empezar a pasarle platos a las demás personas que están detrás para ayudarlos. No es necesario. Esto es un autoservicio. No tenemos que ayudarnos. En este caso, la caballerosidad no es necesaria. El hombre toma su plato y yo, como mujer, tomo mi plato. Paso por los tipos de comida y me voy sirviendo. Lea. Lea para que usted vea qué quiere comer, para que pueda elegir. Y no pida doble porción. Si hay una persona que le está sirviendo y le da una porción, usted se acomoda con esa porción. Y si quiere volver a repetirse, una vez haya terminado, entonces se para, pero deja su plato sucio. ¿De qué te ríe, Joan? Ahí va. ¿De qué te ríe, Joan? Un plato. ¿Perdón? Voy con el mismo plato, Jess. No, dejamos ese plato sucio en la mesa, los camareros van a estar dando las rondas para recoger y vamos de nuevo y tomamos un plato nuevo y nos servimos de nuevo. Y hay un detalle, Jessy, si el buffet no es asistido, por favor, seamos precavidos. Por la cantidad. La cuchara de la carne no la meten el pescado o los mariscos, porque no sabemos si alguien es alérgico y usted puede terminar matando a alguien sin darse cuenta. Hasta una contaminación cruzada. Por eso mismo, por el tema de la alergia. Dame un poquito para llevar para recalentar mañana. No. En un evento no se pide para llevar. El pedido de llevar es un acto de confianza. Esa comida se va a desperdiciar, señores. Y una pregunta. Bueno, pues cosas que pueden pasar. Esa comida se va a desperdiciar. Y si la, ok, ya nos vamos obviamente a las reglas protocolares. Y si la novia le dice al tío, mira, llevas este pedazo de bicocho para el niño. No se puede. Mira, con el pastel es distinto. El pastel es distinto. El pastel, el pastel, tú puedes haber pensado ya antes. Hola, Yoba. Qué bueno verte por aquí. Correcto, me hace feliz. Pues yo te voy a decir una cosa. Mira, Isis hace una ensalada de orzo, que es un espectáculo. Entonces, tú no te puedes llevar un chin de ese ensalado de orzo para tu casa. No, usted puede comer ahí las veces que quieras. Tú llama a Isis y que te la haga para tocar. Te informo. Les informo. Los hoteles y muchos de los lugares que te ofrecen alimentos no te van a dejar llevarte la comida. Porque una vez eso sale del cuidado de ellos, si se contamina, ellos son responsables. En caso de que te permitan llevar esa comida, usted tiene que firmar un descargo donde diga que ellos no son responsables por contaminación. No te lo permiten. Incluso, por ejemplo, en el caso de nosotras para las novias, o sea, las parejas que casi siempre no comen porque están entretenidos y eso, nosotros tenemos que firmar un descargo para guardarle algo en la habitación para cuando ellos se retiren. Exactamente. Porque ya si es un acto de cortesía por la cantidad de horas que ellos tienen ya trabajando para llamarlos de alguna forma. A veces, por ejemplo, el chef nos dice, ¿cuál es la parte favorita? Yo prefiero hacerle algo en el momento y subírselo cuando vayan a comérselo porque es muy delicado. Muy bien. Entonces, con el tema de traer, imposible. Con el tema de consumo excesivo de alcohol. El alcohol, como siempre mencionamos, se toma con prudencia, se disfruta dos o tres tragos según lo que usted le mantenga estar sobrio. Es para compartir, para disfrutar, no para embriagarnos. Además, cuando nos embriagamos, estamos dando paso a que pasen otros actos de comportamiento que son muy inadecuados. Como que hay una chica soltera y de repente vino un caballero, un joven, y tuvo una mala conversación con esa persona. O pueden haber bailes que se consideren obscenos, que debemos también evitarlos. Actitudes inadecuadas. Actitudes inadecuadas. Personas, inclusive, que pueden ponerse enojadas y entonces manifestarlo, ¿verdad? Y pueden ocasionarse problemas. Y también, y también, tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos ahí va a repercutir con los novios. En el caso de una boda. O con los anfitriones en el caso de un evento, cualquier evento social. Nosotros estamos ahí para que ellos también la pasen bien y que nuestro comportamiento permita que ellos se luzcan. No que nuestra forma de hablar es truendosa, que nuestra forma de comer es desmedida, que nuestro nivel de embriaguez, entonces, hable por nosotros. En la boda no se fuma juca. En ningún lugar debería fumarse juca, ¿verdad? Bueno, gente, nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. Señores. Yo va a notar muy contento. ¿Qué dije? Caliente. ¿Hay dolor? Nos juntamos mañana. Yo, yo no la he leído, no la he visto. Estábamos reuniendo en producción. No, no, no. No, para eso están los soles. Para eso están los soles. Nos juntamos con ustedes mañana. Chao. Chao.